Y yo lo digo como es, y yo lo digo como suena Los gorditos coman el té, con canela y de babuena Te llevaron a una rica, te rendieron a un remol Si tu beso me quedé, quedé aquí más corté solo Y te amó la hora de mi vida, y te amó la hora de la morrería Y te amó la hora de mi vida, y te amó la hora de la morrería Del palacio te saqué, y te traje a Andalucía A que el rey moroso, con peblones de agonía Sin descanso te busco, por la calle de Sevilla Y tu nombre de amor, en la vida, en la vida, en la vida Y te amó la hora de mi vida, y te amó la hora de la morrería Y te amó la hora de la morrería Y te amó, y te amó la hora de la morrería